Estamos aquí en la sección de la entrevista, bueno, hoy jueves y nos visita el artista solista Davidet Fankin. Bienvenido. Muchas gracias. Él está en la Orquesta Sinfónica y nos viene también a presentar parte del programa que vas a tener este fin de semana, mañana viernes, que comienza a las 9 en punto, como siempre, muy puntuales, señores, y el domingo a las 12.30 del día. 12. 12 también. Siempre súper puntual. Y además muy puntual. Si usted no llega a tiempo, no va a poder entrar. Y tú tocas el corno italiano. Corno francés. Este es francés. Ah, perdón. Corno francés. Sí, sí, sí. Y este instrumento tiene la peculiaridad de que no hay muchas piezas para él solo, ¿no? De hecho, hay muchas, pero no están muy tocadas. Eso es la cosa. Cuando se invita a un solista, usualmente es un pianista, un violinista, no se escucha mucho, un solista de corno, ¿no? Coro. Pues esto es la parte interesante, muy interesante de este programa, de esta semana, ¿no? Esta semana vas a presentar tres piezas que vas a tocar. Yo ya te dije una que me encanta, pero... Claro, claro. Empezamos entonces... Sí, es la última, pero esa es la última que tocarás, ¿no? Sí, es la última. Es el gran final. Ajá. Es bella, ¿eh? Sí, hermosa, hermosa. ¿Con cuál comienzas? Empezamos con la Leonora de Beethoven. Es una obertura. Entre las más bonitas y más difíciles, igual, porque lleva pasajes que, de veras, a los violines primeros se les pide a las audiciones. Son pasajes muy difíciles. Y la particularidad de esta obertura es que Beethoven escribió un instrumento afuera del escenario. Entonces, sí, 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 es muy buena idea, ¿eh? ¿Cómo logró él conjuntar siendo sordo? ¿O ya ahí todavía no había...? En este periodo no estaba sordo. No estaba así tan sordo como al final de su vida. Pero sí es el genio de Beethoven, ¿no? Escribir una pieza por orquestra y trompeta afuera del escenario. Son ideas que cambian la música, ¿no? Y que a lo mejor ahorita no se ha hecho nada igual. Muy pocos. Ajá. Sí. Bueno, pues sí, genios músicos como ellos está difícil. Bueno, aparte tienes el concierto para corno número tres. Esto es la última pieza de la primera parte y tocaré como solista. Ajá. Es un concierto muy, muy bonito. Mozart, de hecho, escribió cuatro conciertos completos para corno. Mira. Y dos incompletos, que se quedaron incompletos. Pero son muy famosos igual. Esto para mí, el número tres, es el más bonito, el más romántico de los tres, que lleva la melodía más cariñosa. Ajá. Ajá. Verdaderamente es una pieza excelente. Bueno, Mozart tenía esa particularidad porque inclusive en sus óperas como que le metía ese saborcito romántico y luego la dureza, ¿no? Pero de la vida. Yo creo que era el primer romántico de la historia, ¿no? El primer, el preromántico, debería ser el término correcto. Bueno, pero también era tremendo. Según la historia, vivía en la pachanga, en la parranda, le decimos nosotros, ¿no? Sí. Oye, y bueno, mi favorita, una pieza dura, pero créeme que es mi favorita, la sinfonía número ocho de este maestro famoso. Sí, Borjak. Ajá. Sí, es una de las mejores sinfonías que ha escrito. De hecho, no es la más tocada porque la novena, la sinfonía del nuevo mundo, es la que se toca más. Pero la octava de Borjak es una sinfonía súper intensa. Desde el primer movimiento hasta el último, como te quedas ahí a escuchar todo lo que pasa entre los instrumentos, ¿no? Es muy intensa. Y lleva muchos temas populares, ¿no? De la tierra de Borjak. ¿Cómo no? La bohemia, estas tierras eslavas, ¿no? Entonces, no, es muy interesante. Verdaderamente es un programa completo. Yo creo que empezamos con el clásico, nos vamos un poquito por allá, romántico, y pues terminamos con Borjak. Oye, ¿y es pura casualidad o por qué el director es también italiano? Él viene, Michel Santorzola. Michel Santorzola, sí. Él viene como director y va a estar dirigiendo en este fin de semana a la Orquesta Sinfónica aquí del Estado, ¿no? Sí, correcto. Es casualidad, pero fue una sorpresa muy bonita. Ah, qué bien. Bueno, pues estamos aquí con Davide Fankin. ¿Lo volvió a decir bien? Sí. Aquí en esta entrevista, perdón, con esto de las pronunciaciones italianas, ya hasta se me olvidó dónde andábamos. Nos vamos un corte y regresamos aquí en Comuniqué. Continuamos aquí en la entrevista y sigo con Davide Fankin, y lo dije mal, me va a regañar. Bueno, ¿cómo se pronuncia? Davide Fankin. Yo aquí en México te iba a decir David, pero no, ¿verdad? Perfecto. Ok, está bien. Oye, Davide, tienes mucha actividad y La Sinfónica ha tenido un programa. Nuestro amigo Tomás Morales, inclusive, ha estado muy pendiente. Y quiero avisarles también, nos mandó este disco, este disco que vale la pena porque está vendiéndose y es la celebración de los 10 años de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Un disco, la verdad, maravilloso. Las piezas son muy buenas. Yo les recomiendo sobre todo la más conocida, El Huapango, ¿no? El Huapango de Moncayo. Ya está vendiéndose el disco en todos lados, ¿verdad? Y también, pues, la orquesta se va de viaje. Cuéntame. Sí, sí, nos vamos. Es una gira muy prestigiosa por la orquesta. De hecho, nos vamos al Festival de Cervantino. Entonces, estamos todos muy emocionados por esto. Es un festival súper importante. Nos vamos de viaje por cinco días. Vamos a dar unos conciertos allá en los mayores teatros del país. Oye, y van a estar el 11 y 12 de octubre en El Cervantino. Y van a estar en otros lados. ¿Por dónde? Pues presentamos el concierto aquí en Mérida con este pianista de primer nivel mundial. Se llama Alexei Volodyn. Y este pianista toca en las mejores orquestas del mundo. Estamos hablando de Nueva York, Chicago. Entonces, tiene un currículum verdaderamente increíble. Entonces, es un honor. ¿Él va a tocar aquí en Mérida y también en El Cervantino? Correcto, correcto. Ah, mira. ¿Y aquí en Mérida cuándo va a estar? Creo que va a estar el viernes 3 y del domingo 5. ¿De noviembre? De octubre. Ah, de octubre. Ah, bueno. Sí, ya. Las cinco semanas. Ahí estamos. Ah, pues sí. Sí, sí. Pues prácticamente se toca la Sinfónica Yucatán este fin de semana, el próximo, y se van al Festival Cervantino. Y vamos a Cervantino. Correcto. Oye, ¿y todos, todos los miembros de la orquesta se van? Sí. Todos. Es una gira completa de la orquesta. Es verdaderamente algo de especial. Yo siempre me he llamado la atención de cómo se logra la conjunción de todos los instrumentos. Esa unión que hay entre los instrumentos de viento y lo que son las cuerdas, y en las cuerdas que incluye hasta el piano, pues esa conjunción y esa armonía, el director es el que lo logra hacer. Es el responsable, es el personaje, yo creo, más importante de la orquesta, porque él lleva la responsabilidad de juntar todos los instrumentos. Pero, pero si todos son profesionales y son músicos, bueno, muy buenos, ¿por qué necesitar un director? Porque todos tenemos una personalidad, una idea diferente de lo que, de lo que es la música, ¿no? Ok. Es como juntar 60 personas, ya sabes, en Italia decimos que hay 60 personas y hay 62 ideas. Correcto. Entonces, necesitamos una persona que junta a todos. Correcto. Esta es la figura del maestro Juan Carlos Lamónaco. Sí, bueno, él es el director fijo que tiene aquí la sinfónica de Yucatán. Y bueno, ¿por qué no nos platicas un poco de tu instrumento? Porque, pues, es algo especial, es de viento y, bueno, el sonido es muy especial, inclusive creo que a veces le pones hasta la mano, ¿no? Para darle... Correcto. Sí, sí, sí. Bueno, empiezo diciendo que el corno, este corno es un corno moderno, en el sentido que hace 200 años Mozart compuso sus obras por otro tipo de corno. Correcto. No es así. Las válvulas no estaban, por ejemplo. Entonces, es un instrumento moderno, ponemos la mano en la campana para sostener el peso ahorita, pero hace un tiempo se usaba para cambiar las notas. Entonces, esto causa algunos problemas en la interpretación de estas piezas de Mozart y además nos da unas facilidades más por las válvulas. Correcto. Entonces, es un instrumento muy interesante, es de la familia de los metales, como la trompeta, trombón. Y tiene sonido, yo creo, más arregal en esta familia de los metales. Más elegante. Más elegante. Ok. Bueno, pues, el viernes vamos a estar allá contigo, escuchándote y repite el programa el domingo. Yo sé que, pues, va a estar bello, la verdad. El programa es muy interesante y yo, la verdad, le doy las gracias y espero a ver si lo voy a decir. Davide, Fanking. Súper. Ok. Le doy las gracias por haber estado aquí con nosotros y, bueno, por favor, no se pierda este viernes, o sea, mañana y el domingo, el programa especial de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Regresamos a Comunique e Informa.